Amigos, no olviden ocupar el código EMANUCLX en la tienda de Fortnite y Epic Game. Es totalmente gratis y una buena forma de apoyar mi contenido. Pokémon Espada, bienvenidos amigos al primer video de Pokémon. Esta famosa región, este famoso juego que ya todo el mundo quería que llegara luego. Y ya ha llegado el momento. Ha llegado. Al parecer el mejor entre los Pokémon se llama Lionel, igual que Lionel Messi. ¿Qué pasó allá? ¿Será una alta referencia? ¿Qué guapa se ve mi casa? Tiene un calentador ahí, una tele gigante. Y ahí estoy yo jugando con la suite. Soy medio canoso, medio rubio, no lo sé. Para mí es canoso, yo por eso lo elegí así. Paul. Hola, hay alguien en casa. Ah, llegas y entras. Hey, ¿qué tal EMANU? Anda, ese es tu móvil nuevo. Lo estaba estrenando... Papá. Anda, ese es tu móvil nuevo. Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel Messi. No te olvides de darle ánimos con las poses Charizard. ¿Qué es eso? Anda, es mi madre. Efectivamente, mamá. Hola, Paul. ¿Qué haces aquí? No es hoy el gran día. Pues sí... Ay, no. Vamos a hablar nomás. ¿Por qué hablar con los españoles? Hola, pues sí. Por eso he venido lo más rápido que he podido buscar EMANU. No vale la pena es... ...estarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros. Ah, o sea, me estás criticando porque yo estoy sentado frente a una pantalla. Vamos, EMANU. Y tráete la bolsa. De seguro que hay algún regalillo. Que tengas un buen día. Amigo, si me viniste a buscar a mi casa... ...me podréis ver esperado para que salgamos juntos. ¿Y mi bolsa dónde está? Oh, este amigo está durmiendo aquí. Hola, amigo dormilón. Te desperté, perdóname. ¿Y esto qué? ¿Tenemos un gato? ¿Tenemos un gato en la casa y no lo sé? ¿Dónde estoy mi mochila? ¡Mamá! Mi mochila. Si buscas tu bolsa, está en tu habitación. Y no olvides llevar tu gorro. Gracias, madre. ¡Ah, pero qué guapa mi pieza, miren! ¡Qué fea mi mochila! Tengo un Eevee. Y tengo una cola de un Pikachu. ¿Por qué hay un puto Eevee? Si debería haber un Pikachu ahí. Tengo un closet, me voy a cambiar. No, tengo un póster que dice 21. Tengo una tele. Tengo un Pikachu. Obviamente tengo mi Nintendo Switch. Aunque es que forma que tienen esos controles grises. Debería tener esos controles rojos y azul. Ahí está mi escritorio con un notebook. Voy a pescar mi mochila. Y el gorro. ¡Has cogido la antigua bolsa de tu padre y te has puesto el gorro! En todo caso, hasta viajar a la mochila. Miren qué fea. Mi gorro está bonito. Ah, obviamente, es importante el estilo. Guía de la aventura. De la aventura. Abre el menú con el botón X del menú. Puedes guardar la partida, amigo. Eso ya lo sé, Maticio. Cosas tan básicas. Llevo 30 años. Vivía 25 años jugando Pokémon así que lo sé. Pero qué guapo estás, hijo. Venga. No hagas esperar más a Paul. Bueno, ok. Ay, madre, quieres que vaya el busco con Paul. Espera, ya voy. Mamá, no puedo salir. Ah, mamá, mamá. ¡Esa puerta no sirve! Esta sí. Ah, ¿en serio se ve así? Oh, esto está cargando. Efectivamente, en el menú de carga. Anda, aquí estoy yo. Qué hermosa casa. Es como una casa de campo. De hecho, literalmente, el bosque es mi casa. Oh, otro Pokémon. Ostras, Emanu. Qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno, así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano. Por muy grande que sea. Anda, mira. Un Google. ¿Qué hace aquí, amiguito? Amigo, voy a matar mi cerco. Pero bueno. ¿Qué te haces a la cerca? Ok. Ok. ¿Qué pasa? Y ahora, pasando a cosas más importantes, vamos. Te echo una carrera hasta mi casa, Emanu. Amigo, no me podías hacer una carrera a tu casa si ni tengo ni fruti. ¿Dónde está tu casa? Amigo, espérame. Hola, caballero. ¿Usted quién es? La tecnología avanza. Pasos agigantados. No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo por ir andando por ahí. ¿Qué cosas, no? ¿Será esta su casa o no? En serio encuentro que es súper trampa porque me hizo una competencia y no sé cuál es su casa. La casa de Paul, efectivamente. Mira, un tremendo patio. Tiene aquí para pelear. Tiene un gran héroe. Y además que el padre de Paul tira aquí a niñas secuestradas. Aquí hace sus asaditos. Ok. Amigo, tiene una puerta. Entra el tiro. Iba a tratar de entrar por otra puerta, pero ya entra por aquí. Entra a la cocina. Más o menos está la madre. Hola. ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué vienes conmigo? Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Has venido con Emanu? No me digas. Hola, Emanu. ¿Y Lionel Messi? Todavía no ha llegado. Ok. Lionel, el mejor entrenador Pokémon y aparte es hermano de este amigo. Terriblemente habitado. Debe estar a punto de llegar a la estación del Pueblo Park. Ah, vale. Pues será mejor que vaya a buscarlo. Con la mala orientación que tiene se perderá. Amigo, qué malo con tu hermano. Es campeón Pokémon, creo. El mejor entrenador. No puedo salir por aquí. ¿Para qué tienen puertas que no se abre nada? Oh, amigo. Voy a entrar así. Oh, estoy en su casa. ¿Y tú eres la abuela? Oh, Lionel está siempre tan ocupado. Amigo, no ha hecho ni su cama. Pero que lindo póster. Yo quiero un póster de Shari Zer. ¿Por qué no tengo un póster de Shari Zer. Y si tengo una de... Oh, que empiezamos a ordenar aquí. Ah, alguien hace... Fue el musculo 6. Ah, un, dos, tres. Mira, tengo una colección de gorra. Ok, vamos a bajar. Acá está el living. ¿Y este negrito quién es? Lionel. Es un superhéroe. A los ojos de Paul. Mapa. Ok, acá me encuentro yo. Tengo que ir acá. Acá se encuentra en estos momentos. Efectivamente, puedo blocar. Ah, ahí está el amigo. Arreando. Arreando. Que no sé qué. Amigo, habla bien. No ando hablando como españolazo. Ruta 1. Claramente no puedes adentrarte en la hierbalta. Ok, si no tengo Pokémon. Ya lo sé, amigo. Pero, es que... Mira, me acabo de dar cuenta que mi gorra es como una copa. Qué guapa. Amigo, ¿tú qué está ahí? Si seguimos rectos llegaremos a la estación. Lionel debe estar ahí. Dale. Corro, corro por esta ciudad. Oye, se ve terriblemente bonito todo. Pero, debo reconocer que en el trailer se veía mucho más bonito. Ah, ahí está Lionel. Lionel Messi, eres tú. Son como poses de Jojo. Oy, oyó. No sé bien. ¿Cómo estás, pueblo par? El campeón Lionel está de vuelta en casa. Seguiré dándole todo en combate por vosotros, mi adorado público. Oy, viva nuestro impecable campeón. Xeris, Xeris, tú sois los mejores. Gracias, gracias. Seguid entrenando a vuestros Pokémones y nunca le digáis que no a un combate. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Hermano, te hago un tremendo spoiler. Yo te voy a quitar ese título. Desafiar al campeón son palabras mayores. Por mucho que entrenemos. Sí, tú y Xeris seréis demasiado fuertes para mortales como nosotros. Oy, son terriblemente. Ya quedó amarillo usted. Vaya, vais a hacer a Xeris al que se sonroje. Mi compañero es fuerte. Sí, pero vuestros Pokémones también puede serlos. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes de eso. Ok, amigo. Amigo, para de tirarte flores ya. Me estima ese super chico tu Xeris. Ay, acá. En serio, el hermano Maxima se gana justo detrás de la persona más grande. ¡Hey, Paul! Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Oye, si nos dejaste en la casa como tres años en una novedita a visitar. ¿Qué no voy a estar más grande? Has crecido al menos tres centímetros. Ni uno más, ni uno menos. Con esa vista del índice, es normal de que nadie haya logrado vencerte aún. Y tú, no me digas, puedo verlo en tu mirada. Emanu, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Está enamorado de mí. Es un placer. Ante ti tienes el mayor fan de Xeris. Ok, amigo. Dale, dale, dale. Amigo, hablas mucho. Amigo, me están hablando mucho. Ya me estoy aburriendo. ¿Tenís cualquier auspiciar en tu capa, oye? Un campeón, un AC, C, AC. Qué mono, no, no. Pero quiero que me entreguen luego a mi Pokémon. Quiero elegir a mi Pokémon inicial. Oye, Lionel. No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste de que nos darías un Pokémon a Emanu y a mí. Yo siempre cumplo. Paul, vuestro campeón favorito, o has atraído un regalo de categoría. Con esos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de Aupa. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí el... Ah, es el de un ojo. Un Pokémon tipo planta. El Pokémon tipo fuego. Y el Pokémon tipo agua. ¡Qué bonitos! Yo creo que el de juego sería nuestra primera opción, ¿no? Papá, le... Ya, el tipo agua no va a ser porque lloró. Venid aquí, pequeñejos. Ha llegado la hora de que lejáis a su Pokémon. Te dejo elegir a ti primero. Porque yo ya tengo a Gull... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque se ve chiquitito aquí. Ahí está el tipo planta, ahí está el tipo fuego, y aquí está el tipo agua. Pero... Esta decisión no la vamos a tomar solo. ¿Claudia? ¿Qué Pokémon querés que sea el Pokémon inicial? ¿Tipo hierba? ¿Tipo fuego? ¿O tipo agua? Ok, vamos a elegir el de agua. Ok, su le va a servir el Pokémon entonces. Mi polona me ha ido elegiendo. De hecho, ella lo eligió. ¡Qué guapo! ¿Quiere ponerle un mote? A ver, vamos a ver. Si es mujer, la vamos a poner el mote. Pero, ¿qué signo es ese mujer o hombre? Muy bien. ¡Tengo mi primer Pokémon! Un Renacuajo. Así que has elegido a Soble. Veo que tienes buen gusto. En ese caso, yo lejo a Skurboni. Prepárate para entrenar. En todo caso, antes, en mis tiempos, el rival en este caso siempre elegía al Pokémon como que te iba a ser más cumplido que ganarle. Y en este caso eligió el de fuego. Y yo soy superior a él entonces. Maravilloso. O sea, no solo le voy a ganar al hermano, sino que también le voy a ganar a él. Vamos, con vuestros Pokémones podréis motivarlos mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y conseguir derrotarme primero. ¿Y equipos tú con él? Ah, se lo voy a dar el campeón. No te preocupes. Tú te vienes conmigo. Ah, claro. Por eso el hermano eligió el Pokémon con el cual yo le puedo ganar. Porque en este caso, Lionel eligió el Pokémon que para mí va a ser más difícil ganarle. Pero no se preocupen, igual lo voy a ganar. Chicos, la cena está lista. Trae a vuestros Pokémones. Y vamos a comer. ¡Qué rico! Vamos a comer, pero... ¡Ay, yo quiero pelear luego! Me da lo mismo en la historia. Masi, el mochila es demasiado fea. ¡Oh, pero miren esos anticuchos que tienen la bienza completa! Al día siguiente. Habéis pasado toda la noche con vuestros Pokémon. Bueno, aquí os ha... Dale, no hemos conocido mejor la duda. Ofende, Lionel. Y fíjate, Manu y Soble, también se han hecho inseparables. Así me gusta. Creer siempre en vuestros mismos y en vuestros Pokémon. Si no dejéis de combatir y confiarse... Me carga que esté subtitulado tan español. Tan, 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 tan... ¡Coyo! Llegáis a ser rivaletinos. Ok, amigos, amigos. Me hablan mucho, mucho, bla, bla. En vez de decirme que luchemos. Amigo, ¿quieres pelear? No, ¿qué pasó? Dice... Damos, comienza a reunir el combate de la vida. ¡Sí! Por fin nuestro primer combate Pokémon. Está bueno, ya. Ya está ahí. Todo a tono. Tantos Pokémones como vosotros. Dale. Dale, el Renador Paul te desafía. De hecho, mi amigo, saca a Goodl. A su... ¡Maldito tiene dos Pokémon y yo tengo uno! De hecho, efectivamente va a jugar con sus dos Pokémones. Un combate de la regla. Ya ves, tengo dos Pokémones. Ya, ya lo sé. Pero amigo, me... Aquí está débil tu Pokémon. Dale claramente al Destructor. ¡Qué bonita se ve la batalla! Digamos, necesito tres golpes para matarlo. Me queda uno todavía usado a Placajeo y el combate para Fome. Y para la casa, no. Perfecto. Tu Pokémon ha ganado dos puntos de experiencia, obviamente. Maravilloso, nivel 6. Y ya ha aprendido también pistola de agua, así que... Oye, el conejito rojo no la va a pasar bien, ¿eh? Es Corboni. Me acabo de dar cuenta y con la hipo voy a ver los detalles del ataque. Así es, maravilloso. Vamos a cerrar, sí. Pistola de agua, amigo. Es súper eficaz, obviamente. ¡Ey! Ya domina las ventajas y desventajas. Oh, amigo, la tabla de tipo es más fácil que la tabla del 1. Y con esta, pa' la casa, conejito malo. Perfecto. Perfecto. Mi Pokémon ha ganado puntos de experiencia con este bolazo de nivel maravilloso nivel 7. Qué bonito. Tengo bastante duro. No sé si la acumulación de experiencia va a ser como era en Pokémon Let's Go o va a ser como era antes. He ganado mis primeros 400 euros. Eres la caña. Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémones han liberado un combate de guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa, sí, creo. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se ha ganado un merecido descanso. Deja que se los cure algo así. Dale, amigo. Muchas gracias. No hablen tanto. Quiero, quiero más acción, amigo. Quiero más acción. Anda y estirate y deja que combata en los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con miastita C, así que quieres participar en los desafíos de los gimnasios en el mayor evento de la región de Galar. No me extraña, pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémones. Yo, perdón. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevarla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémones y de lo que son capaces. Pero no creáis que eso se trata de arrellenar entradas con datos. No, es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémones. ¡Tenemos una misión, Emanu! Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio de Pokémon. Me gusta el entusiasmo, amigo. ¿Y el laboratorio de Pokémon dónde está? Me imagino que si abre el mapa... ¿Dónde está el mapa? ¡Uy, tengo el...! ¡Ah, claro! Tengo la bolsa, que esta ya la tenía. Tengo una bocilla maravillosa. ¿Qué más tengo? Tengo algo al final. ¿Cómo llego ya? ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, aquí la caña maravillosa! Mi Pokémon, muy bien. Y aquí puedo ver mi mapa, que yo creo que me va a avisar dónde está el laboratorio de Pokémon o no. O no, o no, o no. No, pero le tengo que avisar a mi madre de que voy al pueblo para... ¿Ok? Que mi madre me va a dar las deportivas. ¡Plam! Espere, Manu, ¿qué ha sido ese ruido? ¡Mira, la cerca está abierta! Y el gulú que estaba aquí... ¡Oh, se ha ido! Antes no paraba de meterle placaje. No se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron la cuenta. ¿Ok, amigo? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que ayudarlo a nos lo hacemos? ¡Ah, obviamente hay que ayudarlo, amigo! Vamos a llamar a Muda de prisa. No sé de quién seré ese Pokémon, pero obviamente hay que ayudarlo. No podemos ser así. ¡Amigo! Sigue avanzando. ¡Ah, te quedaste atrás! Bosque Onirium. ¡Oh! Lamentablemente vengo sin Pokébolas. ¿Dónde está el Dishojo Woodle? No veo... Eh... Trece, no... Ok, ahí está niebla, amigo. Amigo, ¿por qué te vas sin mí? ¡Ok! Ya, esto volvió a ser como era antes. Los combates vienen de la nada. ¿Swabet? ¿Qué es eso? ¿Es como un... ¿Un Castor, un Mapache? ¡Una ardilla, de hecho! Eh... Nivel 2. Vamos a darle pistola de agua. Pausado, Placaje. Yo también... Bueno, tengo Placaje, pero tengo Destructor, que es casi lo mismo, amigo. ¿Y te vas para la casa o no? Así es. Perfecto. 11 puntos de experiencia, que no es malo, pero fue poquito, eso sí. ¿Qué pasa, amigo? Te has portado como un verdadero campeón. Soble, a ver, sana, sanita. Amigo, ni siquiera me dañé tanto. Gracias. Ok, ¿qué se viene ahora? Oh, un pájaro, qué feo. Ruquide. Oh, ¿quién es tan... Nerviosísimo? ¿Quién es tan nervioso? Yo, él. Amigo, pistola de agua. Picotazo. Dale, no importa, pero te remato con un pistola de agua nuevamente. Ok, se ha debilitado. Y ha ganado nueve puntos de experiencia. No fue nada. Uy, ¿qué pasó? Oh, ¿qué ha sido eso? Un grito. Hermano, estaba metiendo en la pata los caballos. Otra vez ese castor, ardilla, mapache, lo que sea. Pero tranqui, que yo tengo pokémones buenos, así que... Amigo, para casa. Ok, mira, me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle, a ver si me dejo un poco. Acá mismo me dice los ataques que son eficaces. Un ejemplo de destructor, eficaz. Pistola de agua también, eficaz contra él. Me gusta eso. Ah, eso no fue muy eficaz, ¿eh? Vamos, sigo subiendo 19 experiencias, muy bien. No quiero ni pensar lo que le puede estar pasando a Google. Vamos, Emanu. Amigo, ¿te perdiste? Oye, el camino va largo. No, me voy a perder. Amigo, no sigan la luz. Esta niebla da un poco de yuyu. Y sé de sobra de que no deberíamos estar aquí. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos va a desafiar? Efectivamente. Dios mío, no sabemos nada. Claramente es un Pokémon legendario. No tenemos su nombre, tampoco es un nivel, así que no sabemos qué tanto daño le harán nuestros ataques. Pistola de agua, amigo. La ha esquivado. El movimiento no parece haber hecho daño. El misterioso Pokémon te observa. El movimiento no parece haber hecho nada. El movimiento no parece haber hecho nada. Ruñido, amigo. El movimiento no parece haber hecho nada. Ok, o sea, niebla se va a ir. Estamos claros. Emanu, no veo nada. ¿Estás bien? Amigo, sigue ahí. Destructor, no tengo ataque. Claramente esto tampoco le va a hacer nada. El movimiento no parece haber tenido efecto. No sé, ahora sí que no veo nada. ¡No se ve nada! Ok, desapareció. Era obvio. Paul. Emanu. Yonel, ¿cómo te la has apañado para llegar aquí con lo malo que eres para orientarte? Vaya, bonita forma de darme las gracias, con lo preocupado de que me tenías. He venido a buscar al alborque porque llevaba una eternidad esperándolos. Ahora que me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Ghul. ¿Dónde está? Ok, él es mejor que nosotros. Está sano y salvo, no te preocupes. Aunque cuando llegue, estaba todo inconsciente. Mira que adentraos aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso, ha sido una tremenda muestra de valor. Bien hecho. Parece que al final las cosas han terminado bien, Emanu. Al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era, pero impresionaba solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como que si lo traspasaran. Que lo traspasaran, dices. Quizás los rumores sean ciertos y el bosque uniría oculte un secreto escalofriante. ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño, tal vez algún día podréis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del bosque. No os preocupéis por nada. Que estás conmigo. ¡Eh! Bueno. No nos han regañado un poco. Menuda experiencia. No está nada mal como primer capítulo de mi leyenda. Perdón. De mi leyenda, amigo. Si te vas sin decir nada a tu madre, sé que te va a caer una... Ok, amigo. Claramente me van a retar, así que le tengo que avisar a mi madre. Yo creo que eso va a ser ya lo último que vamos a hacer en este capitulitillo. 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 La madre. So. Uy, pero qué precioso es este Soble. Ya me ha contado Leonel que os vais al pueblo Par para que le entreguen una Pokédex. ¿Qué sapo, Leonel? Toma, no te vendrá un poco mal un poco de dinero por el viaje. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta de que Soble luchará por ti con todas sus fuerzas. Así que no... Así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Soble, cuida a mi hijo, por favor. Si te ves en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que ningún otro sitio. Muchas gracias, madre. Adiós. Ha llegado la hora de partir. He cumplido 10 años. Es mi momento de luchar. He llegado, amigo. Vamos. Un pequeño paso para el entrenador. Pero un gran salto. Haz el capítulo del campeón. Mira, ¿sabes qué? Creo de que me voy a quedar un rato combatiendo la hierba alta para entrenar a mi Skorboni. Tuve tirando para el laboratorio Pokémon el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokébal. No tiene pérdida. Amigo, yo al igual que ti igual voy a caer un poco en la hierba alta, especialmente... Ah, pero no voy a poder pasar porque están esos monos ahí. Oh, pero se vienen los Pokémones, miren. Igual hay unos Pokémones que no se vienen que aprecen como un signo de exclamación. ¿Qué niveles estás, compañero? Nivel 4. Pistolita de agua, entonces. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nuevamente pistola de agua. Y ya le queda un conchito. Ese lo vamos a tratar de rematar con un... Con un destructor. Muy bien. Golpe irídico. Perfecto, subió el nivel al nivel 8. También ha aprendido a Tadura. Ahora sí vamos a ver quién lo cae en la Pokémola. Y yo creo que ya por aquí iremos dejando el capítulo a ver qué hay acá. He encontrado una moción. Ahora sí dejaremos el capítulo hasta acá. Ya en el siguiente capítulo me encontraré en la ciudad Parc, si no me equivoco. Así se llama. A ver, a ver, a ver, a ver. Regalo misterioso. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Efectivamente voy a llegar a la ciudad Parc. Bueno, al pueblo Parc. Y ahí vamos a iniciar el capítulo número 2 de Pokémon Espada. Espada, ¿cierto? Así es. Así que dejamos el video hasta acá. Si es que quieren apoyar esta serie, un juego que salió hoy día mismo, le pueden dar un me gusta rápidamente a este video. Voy a estar subiendo el segundo capítulo en un par de horitas más. Espero sacarlo en el mismo día a los primeros dos capítulos, ya que hay que aprovechar el hype que causa el lanzamiento de un nuevo juego. Recuerden que si les gusta el video pueden apoyar esto, dándole un me gusta al video, suscribiéndose al canal para estar recibiendo las notificaciones. Bueno, activar la campanita, las notificaciones, pueden activar la campanita también. Y estén atentos al nuevo contenido que estaré subiendo. Estoy subiendo junto a esta serie. También estoy subiendo Zelda Link Awakening que se viene de lujo. Recuerden que también voy a ocupar mi código de creador en la tienda de Fortnite, EMANUCLX. Esto sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. Amigos, no olviden ocupar el código EMANUCLX en la tienda de Fortnite y Epic Games. Es totalmente gratis y una buena forma de apoyar mi contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!